Hola amigos, mi nombre es Oscar Cabero, soy músico, guitarrista y productor. En esta oportunidad les presento un tutorial de guitarra criolla, que contiene 10 de las más populares introducciones de exitosos valses. A la vez es un merecido reconocimiento a los grandes guitarristas de este género, como Oscar Avilés, Rafael Amaranto, Paco Maceda, Rolando Gómez, Álvaro Pérez y Rolando Bento, quienes con mucho ingenio y creatividad hicieron estas hermosas melodías. Finalmente, mi agradecimiento al Ministerio de Cultura por su apoyo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.